La luz era plateada, muy intensa, y yo perdí el control porque ni siquiera me acordé que tenía una cámara. Eso fue de dos o cinco minutos, fue una zona media, había tres personas, o no sé qué eran. ¿Tres seres? Estaban caminando juntos alrededor de mi carro, viendo, tratando de ver. Estaban viendo el carro, a mí ni siquiera me vieron, pero lo que te digo, en tu estatura llegan hasta el cuello. Ellos, digo, como salamanquesas, eran como rosas, traslúcidos, con grandes venaciones, no tenían abdomen. Tenían, este, como que nada más tenían cubierta la columna vertebral, como un ligero, por, 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 este, por pie. No tenía nada de ropa, y entonces yo entré, no sé, como que perdí el control, empecé a hablar yo solo, y empecé a decir, a pedir a Dios que si no me hacía nada, cambiaba mi vida, por lo malo, lo bueno que hubiera sido. Quien también no recuerda más de la experiencia, pues en varias ocasiones nos comentó que perdía el control. Cuando por fin, al día siguiente, sale del lugar caminando aturdido, llega hasta el rancho Latinaja, donde recibe ayuda. Caminé por mucho tiempo, hace que llegué al rancho Latinaja, y le pedí al padre y al hijo que me ayudaran a salir, y les platicé lo que, lo que me pasó, y me dijeron que no me preocupara. Como que ellos saben mucho de eso, que me dijeron que, que hace 40 años, se habían llevado gente de ellos, y que lo mejor es no acercarse, o cuando se aparecen, evitarlos. Un encuentro con seres de morfología extraterrestre muy extraños. La vida de Guillermo Ojea cambió entonces para siempre.